Quiero hacerte el amor, quiero hacerte feliz Regalarte una flor, demostrarte que sí Que eres tú una ilusión que hace tiempo cumplí Mas tú sigues siendo en realidad, todavía un sueño para mí Yo todavía no creo que estés ante mí, ojos así tan divinas Tu piel me adivina el placer, me hace correr por un sueño que nunca termina Por cualquier tipo de enfermedad que me cae, tus besos son mi medicina El cuerpo en el que está, tu alma mami me fascina No sé qué pasa, es algo con tu pelo Me empujo tu mirada, cada madrugada me desvelo Yo sin ti no quiero nada, tú eres todo lo que anhelo Quiero revivir las cuerdas que están muertas en tu cielo Mientras te pongo de fondo, de pantalla de mi cielo No mami, no es sexo, no es eso Tus besos son todo lo que quiero Pa' existir, pa' reír, pa' sentir, pa' dormir, pa' vivir, pa' morir Después de un beso quiero otro otra vez No te separes que en mis mares tú eres mi único vez No es necesario que se mueva, ni siquiera en mis pies Porque mi corazón siempre estará donde tú estés La magia en tu mirada la percibo, la percibo, la recibo, la consigo, la escribo Cuando escribo, por ti aprendí a pararme después de cada derribo Y aunque duermes a mi lado, igual, igual sueño contigo Quiero hacerte el amor Siempre Bachaterus